hola que tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les daré a conocer el calendario de la fecha 7 de la liga pro, como primer partido tenemos a técnico universitario versus gualaseo, partido a jugarse el viernes 8 de abril en el estadio bellavista en horarios de 19 horas, como segundo partido tenemos a muchurruna versus delfín, partido a jugarse el sábado 9 de abril en el estadio cooperativa ahorro y crédito muchurruna en horarios de 14 horas con 30, como tercer partido tenemos a 9 octubre versus universidad católica, partido a jugarse el sábado 9 de abril en el estadio modelo alberto spencer en horarios de 17 horas, como cuarto partido tenemos a cumbaya versus liga de quito, partido a jugarse el sábado 9 de abril en el estadio olímpico atahualpa en horarios de 19 horas con 30, como quinto partido tenemos a independiente del valle versus guayaquil city, partido a jugarse el domingo 10 de abril en el estadio banco guayaquil en horarios de 13 horas, como sexto partido tenemos a cuenca versus emelec, partido a jugarse el domingo 10 de abril en el estadio alejandro serrano aguilar en horarios de 15 horas con 30, como séptimo partido tenemos a barcelona versus orense, partido a jugarse el domingo 10 de abril en el estadio monumental en horarios de 18 horas, como octavo y último partido tenemos a ucas versus macará, partido a jugarse el lunes 11 de abril en el estadio gonzalo pozo ripalda en horarios de 19 horas, y bien amigos este ha sido el calendario de la fecha 7 de la liga pro no te olvides de compartir y suscribirte al canal